Y ya la mañana, bajo un cielo azul, pero no son los rayos y los desacontan. Tú les las montañas, donde ves que andece el sol, con las notas reales, agradece su calor. El invierno se acabó, atrás quedan las sombras y la indecisión. No lo pienses más, tú tienes que pintar un paisaje lleno de color, de color. Carga tus pinceles, deja todo como esté, te abordarán las flores, pues te quieren conocer. Yo también te espero bajo un horno solitario, te pediré consejo porque es un viejo sabio. El invierno se acabó, atrás quedan las sombras y la indecisión. No lo pienses más, tienes que pintar un paisaje lleno de color, de color. La blanca luna hoy quiere ir a dormir. Y aunque ha amanecido, se ha quedado por aquí. Los pájaros saludan a los aracallar, avisan tu llegada y no van a encantar. El invierno se acabó, atrás quedan las sombras y la indecisión. No lo pienses más, tú tienes que pintar un paisaje lleno de color. No lo pienses más, tú tienes que pintar un paisaje lleno de color. No lo pienses más, tú tienes que pintar un paisaje lleno de color. No lo pienses más, tú tienes que pintar un paisaje lleno de color.